DJ, tocame otra Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar No lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Escuchas, a-a-a DJ Alexander V Te lo quedé Insta, pero por otra cuenta Veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar No lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide ¿Por qué ando manejando por las calles que me desaste? ¿Por qué ando manejando por las calles que me desaste? Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Yo me cuide de otra que se pareja a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos Yo te perdono, pidele perdón a Dios Dije que te olvidé Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me desaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide ¿Por qué ando manejando por las calles que me desaste? Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me desaste Alic Sunday The X ¿Puedo ir por eso?